¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este Tu Espacio Nueva Mujer, transmitiendo totalmente en vivo, como todos los lunes y como todos los días en realidad, aquí en Planeta 2013. Hoy ya es lunes 29 de octubre, o sea que el año en verdad se nos está yendo. Viene Halloween, viene Navidad, vienen todas estas festividades que espero que disfrutes en familia, que disfrutes con la gente que más quieres y que disfrutes obviamente cerca de ti mismo. Conociéndote cada vez más, integrándote cada vez más y apreciándote cada vez más. Vámonos con nuestra carta de Osho, como todos los lunes vamos a empezar con la carta de Osho. Ya la tenemos en imagen, esta carta se llama Pereza. Acuérdate que Osho no habla del tarot en una forma de oráculo, sino más en una forma de reflexión. También se utiliza como oráculo y también puedes, así que los astrólogos y todos estos tarotistas profesionales lo pueden leer. Sin embargo, a mí me gusta más platicarlo y, como bien te digo, reflexionar sobre estas cartas. Voy a leer lo que te está diciendo esta carta de Osho de Pereza, porque bueno, yo no soy tarotista profesional, así que nada más comparto esta reflexión. La carta de Osho dice Pereza. El sentirte perezoso es un sabor negativo. Sientes simplemente que no tienes energía, simplemente te sientes apagado, te sientes adormecido, te sientes muerto. Cuando estás en un estado de no hacer, entonces estás lleno de energía, es un sabor muy positivo. Es diferente. Adquieres pura energía. Desbordando, estás radiante, burbujeante, estás vibrando. No estés dormido. Estate perfectamente alerta. No estás muerto, estás tremendamente vivo. Existe la posibilidad de que la mente te pueda engañar. Puede racionalizar la pereza como un no hacer. Puede decir, me he convertido en un maestro Zen o creo en el Tao. Pero no es cierto, una cosa es pereza y otra cosa es estar en un momento Zen, que ahorita lo vamos a manejar. Tú no puedes engañar a nadie, solamente te vas a engañar a ti mismo, así que mantente alerta. Ese estado de pereza no tiene nada que ver con un estado de meditación y menos con un estado de iluminación. Es pura pereza. Ahora, el comentario sobre esta carta. Dice, este caballero piensa ciertamente que lo ha conseguido. Se siente en su silla súper cómoda, ahí lo estás viendo, ¿no? Con gafas de sol, la sombrilla le hace un poquito de sombra, con sus zapatillas rosas y ¿qué más? Una piña colada en la mano. No tiene energía para levantarse y hacer algo porque piensa que ya lo ha hecho todo. Aún no se ha girado para ver el espejo. Resquebrajándose a su alrededor, a su derecha, un signo seguro de que el lugar al que piensa que ha llegado finalmente está a punto de romperse en pedazos y disolverse antes sus ojos. El mensaje que trae esta carta es que este lugar de vacaciones no es tu destino final. El viaje aún no ha terminado, tal como ha mostrado el pájaro blanco que vuela en la inmensidad del cielo. Tu complacencia puede que haya surgido debido a un sentido real de logro, pero ahora es el momento de moverse. No importa lo cómodas que sean las zapatillas, la sabrosa que sea esta piña colada que tienes en tu mano, hay cielos sobre cielos esperando aún ser explorados. O sea que este tema te está hablando de adiós a la pereza. En el momento en el que estés ahorita no es el momento final de tu viaje, es solo un paso. Así que a recapturar esta energía, seguir adelante, caminar porque todavía hay mucho que hacer. Ahora, referente a este tema, bueno, antes que nada te digo, si te quieres comunicar conmigo, si estás escuchando en este momento el programa en vivo, puedes escribirnos directamente a nuestro chat. Está en la página principal que es planeta2013.tv, del lado derecho, dice chat en vivo. Aquí lo estamos leyendo, aquí estamos conectados. Y ahora sí, vámonos al tema. Después de esta carta, me queda mucho, mucho que decirte, por ejemplo, un tema importantísimo que es la obesidad y la salud. Te lo platico porque muchas veces esta pereza genera obesidad y genera problemas de salud. Así que bueno, además de ser un problema estético, ser obeso, ya lo sabemos también, afecta la salud. Se expone al individuo al riesgo de sufrir muchas enfermedades físicas, el corazón, presión alta, diabetes, todo esto que estamos viendo. Y aparte, sí, trastornos psicológicos. Ahí te va, enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, los tumores, las várices, el aumento del colesterol, problemas cardíacos, gotas, las cataratas. Todo esto se relaciona con la obesidad y los trastornos psicológicos que se relacionan también con la obesidad es obviamente la depresión, la agresividad, la ansiedad, las obsesiones y, como bien sabemos, la baja de autoestima. Todo esto también se puede hacer realizado por la pereza. O sea, si tú no tienes un problema orgánico el cual te esté generando esta obesidad, lo más seguro es que sea también un problema por la pereza. El exceso de peso también afecta las relaciones personales, provocando problemas de pareja, discriminación, sentimientos de soledad y aislamiento. Se reducen las oportunidades de trabajo, aumentan las dificultades para realizar ciertas tareas y hasta se llegan a percibir sueldos más bajos. Acuérdate que el ser obeso y tener problemas de salud, en vez de estar en una espiral ascendente mejorando, estás en una espiral descendente. ¿Qué significa? Me cuesta más trabajo despertarme, el obeso se fatiga con mucha facilidad, tiene menos agilidad y rapidez para moverse. Imagínate un policía obeso, bueno, no lo va a lograr en su trabajo. Un chef, un lo que sea, lo que sea que tengas que moverte, que pensar, que tener esta agilidad física, agilidad mental, con mucho peso no lo vas a lograr. Tu cuerpo está cansado. También el obeso suele estar malhumorado, sobre todo porque, uno, la parte psicológica, la vergüenza, su gordura, la perspectiva de vida disminuye a medida que aumenta el peso, la parte de la fatiga los malhumora, el calor, tener mucho peso genera mucho calor corporal. Entonces, es normal que un obeso esté malhumorado, no se siente cómodo consigo mismo. Por eso es que, bueno, hay pérdida de trabajo, hay pérdida de amistades, se empiezan a aislar, ¿no? Y bueno, normalmente lo que sí les ayuda a sentirse un poco mejor, entre comillas, es la parte de la comida. Pero ¿qué pasa? Una vez más, entramos en esta espiral descendente en donde sigo comiendo, me sigo sintiendo mal y sigo perdiendo trabajo, perdiendo amigos, porque no estoy bien conmigo. Ahora, a pesar de los graves inconvenientes que te estoy diciendo que provocan estar gordo, también, bueno, entre comillas, esta enfermedad puede tener beneficios secundarios, convirtiéndose en una excusa, por ejemplo, para limitar otras limitaciones como timidez, defectos de carácter, negligencia, pasividad, pereza, todo esto, acuérdate que nos está llevando, porque el tema de la carta del día de hoy, de 8, es pereza. Que si te mueves para adelgazar, bueno, todo esto puede quedar expuesto, ¿no? La verdad es que yo soy una persona muy perezosa, entonces prefiero estar gordo y no hacer nada, porque si adelgazo, me voy a tener que mover, o yo soy una persona muy tímida, no me puedo acercar a las personas del sexo opuesto. Entonces, ¿qué pasa? Genero cierta grasa corporal en mi cuerpo, no tengo que estar obeso, simplemente genero cierta grasa corporal en mi cuerpo para no acercarme a las otras personas, y así mi timidez queda bastante oculta, ¿por qué? Porque si adelgazo, igual y hombres o mujeres se me van a acercar, me van a querer conocer y entonces ahí yo voy a tener problemas y no voy a poder contactar con ellos. Todo esto es el por qué mucha gente de repente tiende a estar gorditos, gorditas y llegar a ser obesos. Hay muchas otras causas, que son las causas secundarias de esta obesidad. Como bien te decía, una persona obesa tiende a desarrollar un estilo de vida sedentario, y es muy raro que tenga el hábito de hacer alguna forma de actividad física. Para intentar adelgazar, será necesario no solo aprender a comer mejor y a comer moderadamente, sino también estar dispuesto a realizar más movimiento y sobre todo entrar a una terapia psicológica. Hay mucho de la parte psicológica detrás, detrás de una persona con cierta gordura o con una obesidad. Ahora, si vamos a hablar de terapia física, de movimientos, ok, el ejercicio más practicado con regularidad es caminar. Una caminata diaria en serio de 30 minutos, 5 veces a la semana como mínimo, o sea, diario y el fin de semana ya descansas, es uno de los fundamentos básicos de cualquier programa de disminución de peso. Caminar, caminar, caminar. Pero no es caminar como en la plaza, no es caminar como viendo los pajaritos y oliendo las flores, no. Es caminar, 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 concentrado en estoy caminando, estoy haciendo ejercicio, estoy bajando de peso, porque la mente también ayuda mucho. Entonces tienes que estar caminando, 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 bien atento a lo que estás haciendo. Entonces te digo, no solo facilita el bajar de peso, sino que también ayuda a mantener un peso bajo y además produce muchísimos beneficios, tanto sociales como psicológicos. El ejercicio físico sabemos que tiene muchas ventajas, una de ellas activa el metabolismo, consume calorías, fortalece cuerpo, mejora tono muscular, mejora el equilibrio. Así que simplemente con 30 minutos al día que estás caminando, te estás ayudando mucho a tu cuerpo. Deja de ser perezoso, bien te está diciendo Osho. La práctica regular de actividades físicas también ayuda muchísimo a evitar enfermedades coronarias, a evitar osteoporosis, los accidentes cerebrovasculares, porque bueno, tu sangre está circulando muy, muy bien, fortalece las defensas, mejora la capacidad respiratoria, mejora la capacidad y la actividad sexual, ayudando también a bajar el colesterol dañino. Nos vamos para la otra parte, ya hablamos de las consecuencias físicas del ejercicio, ahora las psicológicas, ayuda también muchísimo a quitar la depresión. Acuérdate que al hacer ejercicio generas toda esta hormona que son las endorfinas, que te hacen sentir mejor, te hacen sentir feliz, te hacen sentir bien contigo mismo, así que te ayuda a quitar depresión, te ayuda a quitar el estrés, la ansiedad, mejora también el intelecto, eleva obviamente esta autoestima porque empiezas a bajar de peso, empiezas a sentir que estás haciendo algo bueno por ti mismo, ayuda también a la parte de la confianza. Sabes que te quieres, sabes que te apoyas. Yo siempre te estoy diciendo, tienes que hacer algo al día por ti, para quererte, para cuidarte. El quererte no es comerte un pastel de chocolate, ojo, es tal vez si darte un, este, si estás en una dieta muy rigurosa, tal vez el quererte sí significa darte un pequeño como gusto, pero no te comas todo el pastel, al contrario, haz ejercicio, haz meditación, respira profundo, haz yoga, contacta contigo mismo, eso es quererte. Hacer ejercicio cuando llevas un buen tiempo de pereza y tu salud ya no está muy bien, también eso implica quererte porque te estás ayudando a tener mejor salud y obviamente a vivir mejor. Ahora, como te decía, aunque ser obeso es por sí mismo un serio trastorno que impide vivir normalmente, modificar su estilo de vida inactivo puede resultar difícil. Bien sabemos que dar este primer paso es complicado, ya que lo das, ya los siguientes pasitos se siguen, se siguen, se siguen, se siguen. Ayúdate psicológicamente a dar este primer paso, ayúdate mentalmente a poder romper este estilo de vida. La vida son decisiones y son hábitos, si tú en este momento estás decidiendo cambiar, hazlo. Si no puedes por ti solo, tienes ahí por ahí huellas o problemas que no te están dejando, ok, trabajala con un psicólogo, entra a terapia, pero haz algo por ti mismo ya, el día de hoy. Incorporar movimiento a la vida, por ejemplo, tiene que ser un proceso gradual que permitirá abandonar algunos hábitos sedentarios perjudiciales e ir adoptando otros lentamente que favorezcan la reducción de peso. Es poco a poco, pero es ya. Pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, si sigues trabajando, bueno, empieza a dejar el auto un poquito más lejos para que entonces tengas que caminar, bájate antes de los camiones o del metro y camina unas cuadras, compras a pie, acostúmbrate a ser primero en levantarte para buscar algo, para moverte, todo el chiste es moverte, 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 si estás en un sedentarismo completo, muévete, camina. Salir de este sentimiento exige muchísima, muchísima, perdón, voluntad, muchísima motivación y sobre todo el compromiso personal contigo mismo a estar dispuesto a cambiar tu estilo de vida. Si tú ya estás generando un cambio en ti es porque algo no se está funcionando, algo no estás queriendo. Entonces, lo más importante es tomar la decisión, hacer el compromiso contigo y mantenerla. Es conveniente elegir una actividad física que resulte placentera para evitar cansarse de ella y terminar, obviamente, abandonándola. Tratar de bajar de peso realizando solamente una dieta alimenticia es un proceso incompleto. Un esfuerzo que hace más difícil mantener el peso, sobre todo bajarlo, si no va acompañado de una nueva vida, de una nueva mente y obviamente de ejercicio físico. Cambiar tu dieta y bajar mucho de peso no te va a ayudar si tu mente no cambia, si tu autoestima no cambia, si todas esas huellas que traes detrás, dolorosas, tristes, como sea tu vida. Pero si todo eso no lo limpias, puedes bajar de peso, sí, pero lo vas a volver a subir porque todavía esa parte interna en ti no ha cambiado. Junto con una dieta alimentaria, junto con un buen plan de ejercicio necesitas también terapia. Entonces, obviamente, si te está quedando el saco o toda la información de lo que estamos diciendo el día de hoy y quieres acercarte a algún tipo de terapia, escríbenos directamente, escríbeme si quieres directamente a mimariana, arrobaplaneta2013.tv y te ayudo, obviamente, a que encuentres este sistema que te pueda servir de terapia, de ejercicio, de dieta. Pero eso sí, bien nos dijo Osho y por algo, por algo esa carta está saliendo hoy y por algo tú estás escuchando el programa de hoy. Si ya es momento de moverte y de dejar esa pereza atrás, hazlo. También la pereza intelectual, o sea, ahorita nos enfocamos en una pereza física, pero la pereza intelectual, el conocer más, el acercarte a ti, el leer libros, el pensar y resolver problemas, también es importante que ya lo hagas. Decide por tu vida, decide por ti mismo en este momento, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es el momento presente, ¿cuándo? Y si no eres tú, ¿quién? ¿Quién va a decidir por ti en tu vida? Créeme que nadie, es momento que lo hagas tú, por ti y por amor propio. Eso sí, rompe la pereza, es momento de hacerlo y vívelo ya. Vámonos a un pequeñísimo corte comercial, yo regreso con recetas de cocina, con el libro de hoy, todavía nos queda muchísima información. Ya va a ver si que ya tuvimos nuestra carta de Osho, habló sobre la pereza, así que a romperla. Y el tema de la psicología de hoy, encuéntrate a ti mismo, pero en salud, no en pereza, ¿ok? Corte comercial y regreso, hay mucho más todavía aquí en Nueva Mujer. No te vayas. No te vayas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya estamos de regreso, amigos. Y listísima para darte unas recetas, como siempre, nutritivas, fáciles de preparar y de temporada. ¿Por qué no? Van a ver dos recetas que son muy de temporada. ¿Por qué? Porque estamos en Halloween, estamos en época de calabazas, de zombies, de vampiros. Así que no te despegues. Te voy a dar recetas para esta semana deliciosas que puedes preparar en casa con muchísima creatividad, obviamente. Y que, bueno, tus hijos van a terminar encantados. Ahí te va. La primera es una calabacita rellena de risotto. Tiene mucho que ver con la temporada. Ahí estás viendo ya la imagen en pantalla. Como puedes ver, todo se prepara y se sirve dentro de la calabaza. Ahorita hay muchísimas calabazas en el mercado, así que aprovechate esta receta porque está deliciosa. Es una suculenta combinación de queso ricota, champiñones, espinaca y arroz. Ahí te van los ingredientes y la forma de preparar. Acuérdate que no tienes que anotar nada. Escúchala, escucha la receta. Si te interesa, escríbeme directamente a mariana, arroba planeta2013.tv y yo te la mando. Disfrútala muchísimo. Ahí te va. Los ingredientes para este platillo de calabacitas rellenas de risotto. Te voy a dar aproximadamente para seis personas. Y son seis, obviamente, calabacitas, una por persona, grandes y anchas. Para que puedas hacerlo como se ve en pantalla, ¿no? Para que quepa ahí adentro todo tu risotto. Dos tazas de cebolla finamente picadas. Seis dientes de ajo molidos. Una cucharadita de sal. Dos cucharadas de aceite de olivo extra virgen. Seis tazas de champiñón y portobelo picados. Dos cucharaditas de neldo. Dos cucharaditas de jerez. Cuatro cucharaditas de salsa de soya. Una y media taza de espinacas en juliana. Bien partiditas, por favor. Dos tazas de risotto integral previamente cocido. Una taza de queso ricota. Sal y pimienta al gusto. Como puedes ver, sí son muchos ingredientes, estoy de acuerdo. Pero todos los encuentras en lugares muy sencillos. En una sola tienda puedes encontrar todo. Y ahí te va. Corta, obviamente, la tapa de cada calabacita. Usa una cuchara pequeña para eliminar toda la pulpa de adentro y reserva tu plato fenomenal. En una sartén mediana cocina la cebolla, el ajo, ponle sal y todo esto a fuego medio hasta que la cebolla se suavice. Añade los champiñones, el neldo y la soya. Y vas a cocinar por aproximadamente 5 minutitos más. Cuando los champiñones se suavicen, retira del fuego y reserva. Ahora sí, precaliéntate tu horno a 180 grados centígrados. Cocina las espinacas en un sartén con suficiente agua como para cubrirlas. Retira del fuego cuando se suavicen, pero antes de que pierdan su color. Añade el resto de la mezcla de lo que tienes anterior, o sea, la cebolla, el ajo, los champiñones, todo eso. Los añades a las espinacas. Ahora, y después agrega también el arroz. Entonces, coloca el puré de tomate en un recipiente para hornear en donde quepan las 6 calabacitas. El puré de tomate va a ir hasta abajo porque obviamente es como la sangre escurriendo de la calabaza. Es Halloween, hay que divertirnos. Llena cada una con la mezcla de lo anterior. Colócalas en el recipiente y espolvorea todo con queso ricota. Cubre con aluminio y hornea por media hora. Ahora, retira el aluminio y hornea por 6 minutos más hasta que el quesito lo veas bien doradito. Todo esté perfectamente cocido y listo para servir. Como puedes ver, en verdad es muy fácil prepararla. Es riquísima y es temporada. Es temporada de calabazas y de puré de tomate por ahí para que parezca todo escalofriante en nuestra alimentación. Hay que divertirnos como niños porque no, ahí te va la segunda receta. Esta no es receta de Halloween, es simplemente una receta porque se me súper antojó. Pero creo que no vamos a tener imagen, no importa, pero de todas formas tú imagínatela, ¿ok? Estamos teniendo un pequeñísimo problema técnico con las computadoras. Ya sabes, es lunes. Hasta las computadoras de repente la da frujera trabajar, así que no te preocupes. Entonces, imagínate, esta es una ensalada de espárragos y fresas. Te digo que no es tanto Halloween. Esta receta ya no es de Día de Muertos, pero ¿por qué no? Prepárala hoy y te va a quedar deliciosa. El chiste es consentir tu paladar con esta mezcla de sabores dulces y complejos, que es una sencillísima receta de espárragos con fresas. Ahí te va. Ingredientes. Medio kilo de espárragos frescos, por favor, partidos en tres para que no estén tan largos. Dos cucharadas de agua, un tercio de taza de vinagre balsámico, dos cucharadas de jugo de naranja, dos cucharadas de mermelada de piña, dos cucharadas de mermelada de durazno, una cucharada de ajonjolí que va encima de esta ensalada, delicioso. Una taza de fresas frescas partidas por la mitad y media taza de almendras rebanadas, también tostadas. Obviamente esto también es para la decoración encima. Imagínate qué rica va a quedar esta ensalada. Ahí te va ahora sí. Colocas los espárragos en un recipiente resistente al microondas, cubres con agua caliente de dos a tres minutos hasta que estén suaves pero aún crujientes. Si no quedas en microondas, ok, hazlo en la estufa. Ahora simplemente otro cambio, te estoy dando una receta rápida, ¿por qué no en un microondas? En cinco minutos está lista tu ensalada. Es diferente. Ahora sí, mientras se calientan estos espárragos, prepara agua con hielos para que al salir del microondas, retires el agua caliente y coloques los espárragos en agua con hielos para que te queden crujientes, deliciosos. Vuelve a colar los espárragos y sécarlos con una toalla de papel. Y ahora sí, en un tazón pequeño vas a mezclar el vinagre, el jugo de naranja, la mermelada, acuérdate que son dos tipos de mermeladas y el ajonjolí. Colocas los espárragos y las fresas en un tazón grande, mezclas el aderezo, sirves y decoras con las fresas. Ah, bueno, y la almendra encima. Bueno, es deliciosa. Te estoy hablando de que en cinco minutos tienes una excelente ensalada para que no siempre estás comiendo lechugas. Aquí es una ensalada de espárragos y fresas. Ahora, siguiente receta. Es deliciosa. Igual, no la estás viendo, no importa, nos quedamos con la calabacita en la imagen. No pasa nada. Es una receta de hamburguesas de salmón con salsa diosa verde. Imagínate una hamburguesa de salmón. Bueno, nada más con eso ya está delicioso. Ahora aumentale la salsa diosa verde. Es una receta que nos está dando es más gracias, es más mujer. ¿Por qué no todas las mujeres a cocinar hoy hamburguesas de salmón con salsa diosa verde? Te voy a dar para cuatro porciones. Entonces, necesitamos obviamente 450 gramos de filetes de salmón sin piel, dos cucharadas de cebollín finalmente picado, dos cucharadas de cilantro también picado, media cucharadita de jengibre, un cuarto de cucharadita de sal de mar, un octavo de cucharadita de pimienta molida y una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Esto es para nuestra hamburguesa, o sea, es nuestra carne de salmón. Ahí te va ahora para la salsita diosa verde. Necesitamos tres cuartos de taza de mayonesa, si puedes y si quieres, baja en grasa, un cuarto de taza de crema ácida, también lo mismo que anterior, si quieres y puedes, baja en grasa, cuatro filetes de anchoa sin aceite, dos cucharadas de perejil bien picado, una cucharada de alcaparras, dos cucharaditas de ralladura de limón, una cucharadita de jugo de limón y pimienta al gusto. ¡Ah! Se me súper antojó esta hamburguesa de salmón. Ahora sí, con un cuchillo grande pica el salmón en movimientos rápidos para evitar arruinar la consistencia del salmón, obviamente. Transfiere a un tazón grande y añade el cebollín, cilantro, jengibre, sal y pimienta. Mézclalo muy muy bien. Divide la mezcla en cuatro hamburguesitas y refrigéralo por 40 minutos. Calienta ahora sí en un sartén grande a fuego medio, calienta el aceite, coloca las hamburguesitas previamente refrigeradas y cocina por ambos lados de cuatro a seis minutos más o menos, te va a quedar suculento. Prepara la salsa diosa verde mezclando todos los ingredientes que te di en una licuadora. Sirve cada hamburguesa acompañada de la salsa. Así de fácil y así de delicioso es esta salsa con la... Bueno, esta hamburguesa con la salsa diosa verde. Bueno, se me súper antojó. Vámonos ahora con nuestro postre, que sería de una buena comida sin un postre. Y te voy a dar una receta de un pie de queso, pero con miel. Es diferente, tiene un toque diferente. Para ustedes que no quieren como tanta azúcar, no importa. Un pie de queso delicioso, pero con miel. Ahí te va. Necesitamos 40 galletas María molidas, obviamente para la parte de abajo. Una barra de mantequilla fundida. Una lata de leche evaporada. Una lata de leche condensada. Un paquete de queso crema. Un sobre de té verde soluble sabor limón miel. Es esta parte de Nesty, es opcional. Dos sobres de grenetina hidratada en media taza de agua fría y disuelta a baño María. Entonces, para la base, obviamente mezclamos las galletas con la mantequilla hasta formar una pasta. Forramos un molde para pie con papel aluminio. Cubrimos bien, bien con la pasta de galleta y refrigeramos 15 minutos. Para el relleno vamos a licuar la leche evaporada con la leche condensada, el queso crema y el té verde soluble. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Con la licuadora en funcionamiento vamos a agregar poco a poco la grenetina ya disuelta. Acuérdate que la disolvimos en media taza de agua fría a baño María. Lo agregamos, vertimos sobre la base de galleta y refrigeramos hasta que cuaje por completo. Decoramos con frutas rojas opcional y sirve. Delicioso, rapidísimo tu pie de queso con miel. La verdad es que las recetas han estado buenísimas y fáciles de preparar. Y ahora sí, ahí te va la última receta que va a sonar un poquito raro, pero como yo te decía al principio, es Halloween. Y vamos a divertirnos toda esta semana con nuestros niños. Así que vamos a preparar una receta que se llama de bebida. Ok, ya te vimos nuestra ensalada, nuestra entradita si quieres la calabaza, nuestras hamburguesas de salmón deliciosas. Tuvimos nuestro postre de pie de queso con miel. Ahora tenemos nuestra bebida. Para beber tenemos un cerebro de zombie con sangre de vampiro. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal nuestro cerebro de zombie con sangre de vampiro? No te estreses, es una bebida muy normal, muy natural, pero hay que jugar a hacer Halloween. Entonces ahí te va. Te la puedes convertir en bebida alcohólica si quieres y la aumentas un poco de vodka. Yo te la voy a dar sin alcohol, porque el chiste es divertirnos con nuestros hijos y, bueno, obviamente quitar el alcohol de la mesa. Lo que necesitamos para esta bebida es una taza de agua, una taza de azúcar moreno, dos tazas de hoja de menta, un cuarto de taza de jarabe para cócteles. Este jabe de grenadina, seis kiwis pelados y partidos en cuatro, media taza de jarabe sabor frambuesa. ¿Se adivinaste para qué es el jarabe sabor frambuesa? Bueno, este jarabe sabor frambuesa es nuestra sangre de vampiro. Ocho frambuesas y un litro de agua mineral. Como puedes ver, no es nada raro, pero es nuestro cerebro de zombi con sangre de vampiro. Ahí te va. Hielve la taza de agua en una olla mediana y agrega el azúcar al primer hervor. Remueve hasta que el azúcar esté completamente disuelta y refrigera. Ahora, en la licuadora vas a colocar el jarabe con las hojas de menta y luego vas a añadir los kiwis. Licúa hasta que la mezcla sea homogénea y agregas la mezcla del paso anterior, o sea, esta agua con azúcar, agregas todo en la licuadora. Vas a colar la mezcla mientras la viertes en una jarra. Acuérdate que, bueno, licuaste kiwis, entonces puede que quede un poquito espesito. Cuélala mientras la viertes en una jarra, agregas el agua mineral, agregas el hielo. Si sirvieras la bebida a adultos, te puedes meter un poquito de vodka, ¿por qué no? Bueno, sirve en cada vaso y decora el borde con jarabe de frambuesa. ¿Cómo es esto? Bueno, obviamente el vaso va a tener una bebida verde, 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 por eso es el cerebro de zombie, ¿no? Todo verde, delicioso, pero verde. Y en el vaso, en la parte de arriba, bueno, pues escúrrele, escúrrele y decóralo un poquito con este jarabe de frambuesa. Ahí tenemos nuestro sangre de vampiro. Va a quedar todo rojo, ¿no? Todo escurrido, delicioso, obviamente. Obviamente diferente, ¿por qué no? Hay que jugar con nuestros niños. Al fin de cuentas, como bien te decía, es Halloween y podemos divertirnos. Nuestra pantalla obviamente se quedó bloqueada, se quedó tapada con esas calabacitas rellenas de risotto. Así que ya las estuviste viendo todo este tiempo. Espero que las prepares y me cuentas qué tal te fue. Cualquier duda, cualquier comentario, si quieres estas recetas, escríbeme directamente a mariana.planeta2013.tv Y bueno, me quedan solamente unos minutos, unos tres minutos para invitarte una vez más a que entres a nuestro portal planeta2013.tv A nuestro portal oficial, porque bueno, nos puedes estar viendo tanto en repetición en YouTube o nos puedes estar viendo en otros portales. Entonces, ven a nuestro portal oficial, porque tenemos muchos eventos que van a suceder y que te queremos invitar. Por ejemplo, la Conferencia de las Verdaderas Profecías Mayas, el Bactún 13 y las Ruedas Proféticas del Chilam Balam, que es ya nuestro próximo domingo 11 de noviembre, 10.30 am. Es una conferencia audiovisual, donde van a hablar de los grandes ciclos cósmicos de los mayas, principales eventos astronómicos 2012. En 2012, los grandes cambios de la Tierra y obviamente el retorno de Quetzalcóatl, Kukulcán. Entra aquí a nuestro portal para que veas fechas, veas horarios. Bueno, la fecha ya te la dije, 11 de diciembre, pero que veas horarios y lugares. También puedes ver todos los programas que tenemos aquí en Planeta 2013, Odontología y mucho más. Tenemos la entrevista con Murphy, Crónicas de la Ciudad de México, Operación Contacto 2013, Caminando con SAC. Muchos programas que te van a gustar, ven a nuestro portal Red Holística, ¿no? Le das clic y te abre toda esta parte de red, que digamos que es como un Facebook, pero holísticamente, donde puedes meter también tu información y compartirlo con toda esta red y con toda la comunidad holística que quiere saber más de ti. Programas, sonidos de luz, música para el alma, tampoco te lo pierdas, Arrebatum, Astro, Dharma y bueno, todos los programas de radio. Porque acuérdate que Planeta 2013 no solo es televisión, también es radio. Bueno, yo me voy, me despido, hay mucho más que te puedo estar platicando, pero ya es momento de despedirme. Entra, como bien te digo, a Planeta2013.tv, navega un poco en las páginas, es este portal de televisión y de radio y obviamente de comunicación para ti. Gracias por estar con nosotros. Cualquier duda, escríbeme, Mariana, arroba Planeta2013.tv, ahí estamos en contacto. Olvida la pereza, ya lo hablamos todo el tiempo el día de hoy. Osho ya te dijo, deja de estar perezoso, muévete, genera energía en tu interior. No solo energías físicas, sino también energía psicológica, ¿ok? Y ahí trabaja en ti día a día. El año se está yendo, el tiempo pasa muy rápido, así que si este momento no lo haces por ti, no lo vas a hacer. Muévete, vive y disfruta. Gracias por estar en contacto, nos vemos próximo lunes. No te vayas, muchos programas aquí en Planeta 2013. Gracias. Gracias. Gracias.